Para los bizcochitos utilizaremos leche, nata, bollos de leche, también limón, azúcar y canela en rama y un poco de miel. Para la salsa toffee, nata, miel, mantequilla y azúcar. Y terminaremos nuestro plato con nueces peladas y frutas de temporada. Retirar la corteza a los bollos y dar forma rectangular. Por otro lado, disponer el vaso de leche y medio vaso de nata en un cazo junto con la mondadura del limón, la rama de canela, tres cucharadas soperas de azúcar y una de miel. Llevar al fuego, cuando comience a hervir, retirar del calor, cambiar de recipiente y dejar enfriar. Para la salsa toffee, calentar en una sartén el azúcar, la mantequilla y la miel. Cuando se haya deshecho todo, añadir la nata que hemos templado en el microondas. Dejar cocer a intensidad media, removiendo de forma constante hasta obtener la consistencia deseada. Empapar bien los bizcochos con la mezcla fría de leche, guardar al frío y reservar un par de horas. Dorar entonces en una sartén antiadherente con tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra, apartar en un plato, verter azúcar por una de sus caras y caramelizar con ayuda de un soplete.